La Cámara de Diputados El Pleno Cameral dio luz verde a las reformas para dar una cirugía mayor a la administración pública federal y actualizar su estructura y funcionamiento. Política avalan diputados en comisión mega reforma el gobierno federal al término de la votación, la bancada panista subió a tribuna con una enorme pancarta, y el grito es un error tener un dictador, lo que motivó el jaloneo entre morenistas y legisladores del partido blanqueazul. El presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decretó un receso para tranquilizar el ambiente y al reanudar la sesión, los gritos de los panistas continuaron. Muñoz Ledo exigió al personal de la Cámara retirar la manta, y reprochó que si aún no empieza el gobierno no se puede mostrar tanta intolerancia, porque de lo contrario el Congreso se convertirá en un campo de batalla. La orden de Muñoz Ledo acrecentó el malestar de panistas, quienes arreciaron los gritos, así como empujones durante el intento de quitar la manta, lo que generó que el legislador morenista suspendiera la sesión. No obstante, la secretaria de la mesa directiva solicitó que no se retiraran del recinto, debido a que en este momento hay una consulta de coordinadores de las diversas bancadas, Adriana Dávila Fernández Decisiones a Capricho, quien es el que manda. ¡Suscríbete al canal!